Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos. Ya he visto por aquí que tenemos a un montón de gente, además de países muy variados, como México, Colombia, la verdad es que he estado viendo Cali, Cali también está en Colombia. Bueno, pues también he visto Lima, Perú. Un placer, la verdad. Bueno, pues ya después de esta mini presentación, pues vamos a empezar un poquito con lo que nos depara la sesión de hoy. Vamos a ver un poco algunos ejemplos de cómo se va moviendo un poco lo que se dice el sector mobile. Que no es más que, al fin y al cabo, una de las aplicaciones de toda la forma de hacer marketing digital, realmente. Simplemente a diferencia de que en este caso he enfocado a nuestros terminales. Lo más importante siempre, y a mí me gusta siempre empezar hablando, ¿no? De que en todos los ámbitos del marketing digital cada año salen a relucir las previsiones, ¿no? Que vamos, siempre se hacen previsiones sobre novedades, sobre tendencias. Pero lo más importante siempre es ir viendo que todo esto va, es muy dinámico y va cambiando con el tiempo y va evolucionando. Entonces, lo más importante son nuevos conceptos que surgen en el día a día y a lo largo del tiempo. Van todo el rato progresando y cambiando y entrando en nuestras vidas. Me gustaría empezar hablando de lo que se llaman los micromomentos, enfocados al ciclo de vida de lo que es un cliente. Para que os hagáis una idea, la mayoría de los usuarios de un smartphone, ¿vale? Se pasa una media de 3 horas y 35 minutos al día. Bueno, ya sabéis que estas estadísticas siempre van cambiando frente a la pantalla. Superando la pantalla del móvil o el smartphone que diríais algunos o el celular que diríais otros. Superando este tiempo la televisión, que hasta ahora era siempre el medio tradicional para hacer publicidad. Sin duda tenemos que cambiar esta forma de promocionar y las marcas deben de cambiar también estas formas de hacer publicidad. Estos micromomentos es un concepto denominado por Google. Los micromomentos quieren transmitir la idea de que el consumidor consume información mientras realiza su vida. O sea, nosotros buscamos todo en internet, incluso las pequeñas búsquedas que hacemos desde cosas pequeñas como comprar comida hasta inversiones grandes como comprar un coche o una casa. Estamos constantemente haciendo búsquedas puntuales y esas búsquedas puntuales es lo que Google ha bautizado como micromomentos. Así que cada vez que te reconozcas mirando algo en el teléfono, estás haciendo tu micromomento. Bueno, pues cuando necesitamos averiguar algo, el 96% de las veces lo hacemos en el móvil. Fijaros, el 96%, ese 4% normalmente lo dejaremos para cuando estamos delante del ordenador, celular, perdón, ordenador o laptop, que decís algunos, o portátil, que decimos otros, ¿vale? Fijaros en la importancia de esto, ¿no? Si las empresas anticipan estas consultas para estar presentes proporcionando la información correcta en ese momento preciso en el que el usuario está haciendo la búsqueda, lo que conseguirá es captar su atención y, por tanto, creará una relación duradera con ese usuario. En el mundo ideal del ciclo de compra, para que un usuario se convierta en un cliente, es un camino que hay que ir directo y sin desviaciones. Eleges el producto, lo compras, lo utilizas y repites. Si el producto, dependiendo del tipo de producto, los de productos de vida corta repetirás muchas veces, los de vida media o vida larga repetirás en menor número de ocasiones. En el mundo real, también podemos ver que este trayecto es más parecido a, bueno, digamos que sería como una aventura, ¿no? Paradas inesperadas, visitas exploratorias, si os ponéis en el mundo de Google, seguro que estas metáforas os vienen enseguida a la cabeza, ¿no? Las visitas exploratorias mientras surfeas por la web buscando cosas. En fin, deciros que los smartphones han cambiado nuestra forma en la que vivimos la tecnología. Han transformado para siempre, bueno, pues cómo son nuestras interacciones con los negocios digitales. Esta nueva realidad que vivimos lo que ha hecho ha sido fragmentar el ciclo de vida del cliente y lo ha hecho en miles de conexiones que suceden en tiempo real y desde cualquier sitio. Por tanto, debemos pensar en cada uno de estos micro momentos como una oportunidad única para que los negocios digitales influencen en las preferencias de los consumidores. Así que, tened en cuenta siempre que estos micro momentos pueden ser clave en la decisión de compra. Por supuesto, si tienes un negocio, tienes que orientarlo para satisfacer estos momentos y, por supuesto, adelantarte a tu competencia. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues una de las cosas más importantes que se tiene en cuenta desde hace ya un poquito de tiempo, pero que cada vez está más en auge, es la inteligencia artificial. En este caso, en los entornos digitales, las empresas se están dando cuenta y los desarrolladores también que cada vez hay más usos para la misma, o sea, para la inteligencia artificial. Nos puede servir, pues, por ejemplo, para predecir agujeros de seguridad cuando tenemos las apps que no nos funcionan bien, para mejorar la eficiencia de los anuncios en nuestras redes sociales, nos damos cuenta que no están funcionando cuando tenemos una publicación, para ofrecer un servicio al cliente, para optimizar las plataformas e-commerce. En fin, también os puedo decir que, según un estudio de la agencia GARNER, más del 25% del servicio de atención al cliente se valdrá de tecnología de inteligencia artificial en 2020. En las comunidades y comunicaciones con clientes, tenemos también que tener en cuenta los posibles compradores que nos van a surgir. Y para eso tenemos que introducir otro concepto que os voy a hablar de él ahora mismo, el marketing automation, o automatization, como alguno según diga. Yo, bueno, aquí tengo el inglés de aquella manera. Bueno, este tipo de marketing es muy conocido por su uso habitual, pero con los avances que van surgiendo con la inteligencia artificial, nos empezamos a dar cuenta de que hay modelos y soluciones muy interesantes para sermientar el público, ahorrar tiempo y optimizar recursos. Por tanto, nuestra personalización del marketing estará cada vez más centrada en el cliente. Cuando hablamos de personalización de marketing, no es que hablemos de una tendencia nueva, porque esto ya se está haciendo desde hace muchísimos años. Lo que estamos hablando es de que esta personalización del marketing de la mano de la inteligencia artificial sí que cada vez es más novedosa, más grande, más importante. ¿Por qué? ¿Qué nos ofrece? Bueno, pues nos ofrece conocer mejor los hábitos, los deseos, las actividades, las preferencias de compra de los usuarios. En fin, todos estos datos traducidos se pueden convertir en ventas si sabemos personalizar bien nuestros mensajes y las campañas que vamos a hacer en función de nuestro consumidor. Nos tenemos que dar cuenta que estamos en una era donde casi los profesionales del marketing, bueno, conocemos, pensamos, sabemos lo que desean los consumidores por todo este momento de datos que tenemos. Y esta vez, de verdad, están respaldados los datos, son ciertos, no es como antes, ¿no? Que antes se hacían un poco por instinto, por lo que uno pensaba, lo que a uno le gustaba, pero ahora realmente hay datos. Ahora es cierto que los departamentos de marketing cada vez se responsabilizan mucho más de los puntos de interacción con el cliente. Estos se pueden recopilar observaciones, se reciben feedback, se analizan datos, por tanto, la tendencia es cada vez más a usar esta información para guiar el desarrollo del producto y la innovación del negocio. La importancia radica sobre todo en tener esta autoridad para llevar a cabo estas iniciativas. Este nuevo marketing nos va a requerir el máximo compromiso de los directivos de las empresas para cometer optimizaciones derivadas de la cultura centrada en el cliente. ¿Qué vamos a hacer además? Necesitamos introducir en este modelo un nuevo concepto, porque no podemos dejar al lado la gestión de los datos. Todos esos datos que vamos obteniendo, los tenemos que ir procesando, y los vamos a procesar mediante un CRM, lo que sería en inglés el Customer Relationship Management, o en español, gestión de las relaciones con los clientes. Es una aplicación, yo creo que algunos de vosotros ya la tendréis y las estaréis usando, son aplicaciones que permiten centralizar en unas únicas bases de datos las interacciones que tenemos entre las empresas y los clientes. El uso de los CRM combinados con campañas publicitarias segmentadas nos permitirá ir trazando perfiles detallados de cada usuario, para así poderles impactar solamente con la publicidad que les interese. O sea, segmentamos la parte que no les interesa en función de sus condiciones, no se la ofrecemos. Por eso es importante la automatización, porque permite crear experiencias únicas para cada cliente, y así le podemos dar las necesidades y cubrírselas. Así que podremos establecer un journey específico, o sea, un viaje específico según sus gustos, sus características y el comportamiento de cada usuario. Perdonadme que me he pasado una de más. Vamos ahí. ¿Qué viene ahora? Bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo la evolución del smartphone viene también un poco impactada por el tipo de generación que tenemos. En este momento nosotros tenemos dos tipos de, bueno, varios tipos de generaciones que conviven. Las más radicales son ahora la gente más joven, pero es la gente más joven pequeña, no consume propiamente, sino consume en función de sus padres. Las generaciones fuertes ahora que están consumiendo son estas, la millennial o la centenial. Estas generaciones también unidas de la mano de la generación X son target principal de nuestras acciones de marketing y de comunicación. Me gustaría que viéramos un poquito unos datos sobre la generación Z. Os voy a poner un vídeo que no vais a oír prácticamente el volumen, pero sí que me interesa que veáis que va contando, ¿no? Un poco cómo es un poco la historia de estas generaciones que tanto nos influyen a la hora de hacer marketing. Actualmente conviven tres de ellas, la X, la Y, la Z. Ya veis que la Z son los transformadores de lo establecido. Podéis ver la diferencia, vais a ir viendo cómo van evolucionando la X. Nacen en el 60 al 80, tienen conflictos, les encantan, son nativos digitales. Vosotros, algunos de vosotros supongo que lo sois también, ¿no? Se adaptan fácilmente al cambio. Luego tenemos la Y, que son los nacidos entre el 80 y el 95. Estos ya están en la fase de la globalización. Y son los multipantalla, ¿no? Ellos a tope las redes sociales, las utilizan a todas horas. Ahora están entrando en Instagram, que es la fase más importante de la que estamos viendo de social media. Son optimistas, narcisistas, ya habéis visto. Y la Z, la Z son los más modernos, 95 y 2009. Aparecen nativos de verdad digitales, ¿no? Ellos traen imágenes, textos, les encanta Snapchat, les encanta Instagram, es sus redes. Ellos no utilizan apenas Facebook, ni Twitter, ni, bueno, YouTube sí que lo utilizan. Ellos comparten sin parar y generan contenido. Ahora están en los jugadores, los jugadores están en redes tipo Twitch. También son socialmente comprometidos, acción colectiva, bueno, les gustan los cambios. Lo más importante que tenemos que ver, ¿no? Es que han llegado, como dicen, para cambiar el mundo, ¿no? Estas son las tres generaciones actuales que se han de entender, aunque convivan, y de las que nosotros necesitamos saber de cara a nuestras acciones de marketing, ¿vale? Estas generaciones se preocupan por la calidad, son cuidadosos en los momentos y en las búsquedas de compra. Necesitan interacciones en cada etapa del buyer journey. Y, además, lo que pasa es que lo que les interesa, sobre todo, buscar respuestas rápidas a las preguntas, problemas, soluciones para comprar o no comprar, ¿no? O sea, como hemos visto, son 100% nativos digitales. Esto quiere decir que han estado bajo el prisma de la tecnología desde el día uno, o sea, desde que nacen, y las marcas tienen que ponerse las pilas para saber cómo conquistarlos. Es súper importante, ya que están totalmente integrados en los modelos de compra actual y todos los días toman decisiones de compra muy importantes con sus teléfonos. ¿Cómo lo hacen? Por supuesto, navegando por Internet. La clave está en Internet. Internet, por fin, va a alcanzar, en horas de visualización a la televisión, bueno, va a alcanzar, la supera con creces, y el promedio en el entorno digital y la televisión tenemos, según estudios, que actualmente la gente pasa 2,6 horas de promedio en el entorno digital frente a 2,7 horas mirando la televisión. Los usuarios, además, gastarán alrededor de 45 minutos diarios viendo vídeos por Internet. O sea, esto solamente en este tipo de categorías. Con estos datos, se puede predecir que las empresas apostarán muchísimo más por hacer publicidad digital que en televisión. La televisión está abocada a un poco desaparecer, y si no, fijaros vosotros en vuestras propias tendencias de televisión. Ya no veis la tele como tal, prácticamente se va abandonando poco a poco. Son las generaciones más mayores de a partir de 40 años las que siguen viendo la tele, canales tradicionales. La gente menor de 40, 50 años está todo el día en streaming, en las plataformas de streaming. Véase Amazon Prime, véase Netflix, Rakuten, HBO, podría mencionaros muchísimas. Y yo creo que si hiciera una encuesta entre todos vosotros, estoy segura que el tiempo que dedicáis a la televisión es a través prácticamente todo el tiempo de las plataformas de streaming. Y luego me estoy dejando otro entorno muy importante, los deportes, Fórmula 1, motos, retransmisiones deportivas, que ya cada vez se pueden ver menos en la televisión y son a través de estas plataformas. Así que sí, estoy convencida de que todo esto va a ir cambiando. Y por supuesto, por supuesto, vamos a ir abandonando lo que se llama publicidad offline, esa publicidad que vamos viendo por fuera, para todo el rato meternos en la publicidad online. Bueno, pues vamos al rey, al rey de nuestras ventas. ¿Quién no tiene instalado la app de Amazon en su móvil? ¿Quién durante todos los meses que hemos tenido de confinamiento, de lockdown, de estar en casa, quién no ha comprado por Dios en Amazon? Amazon es del marketplace más grande del mundo. Ahora Amazon quiere fomentar que las empresas se anuncien dentro de su plataforma, ya no solo la propia cadena de distribución que ha creado Amazon, sino que ahora Amazon, de cara a ese incremento de ventas, lo que ofrece a empresas que se asocien en su marketplace y que además monten sus e-commerce dentro de la misma empresa, que es lo que ellos van buscando. Con Amazon Advertising, las empresas podrán destacar sus productos dentro de la plataforma y además así facilitar la compra final sin tener que salir de la propia tienda de Amazon. Ya que dentro del 90% de las búsquedas que se hacen dentro de Amazon, atentos al dato 90%, acaban siendo una compra. Fijaros que Amazon ya maneja más dinero en publicidad que otras redes sociales, por ejemplo, tipo Twitter. Además, tendremos que tener en cuenta que en este año 2020, se calcula que para finales de este año, Amazon Advertising ya será la tercera plataforma publicitaria más grande después de Google y Facebook. Yo os dejo simplemente que reflexionéis cuántos productos de Amazon habéis comprado en los últimos tiempos y con esto sois conscientes de todo el avance que va teniendo Amazon en nuestras plataformas. Me gustaría ahora poneros este vídeo simplemente para que vierais lo interesante que es cómo funcionan los paquetes de Amazon. Es alucinante un centro logístico de Amazon a mí. Siempre me encanta en las clases enseñar cómo es fundamental para cualquier proceso ver cómo funcionan las cosas. Cuando hablamos de la grandeza de Amazon, tiene que ver con este tipo de cosas. Fijaros la cantidad de datos, de kilómetros, de baldas, de expositores, de gente que trabaja, de cómo funciona. Si lo habéis fijado, todo llega procesado, pero tiene una parte muy digitalizada, pero luego otra parte muy manual. Que las máquinas que van midiendo, que van pesando, que le van indicando a la gente, pues en este caso, dónde se colocan los productos, dónde los van llevando. Está todo perfectamente ubicado. Fijaros que pone sin orden establecido, pero porque al principio se ubican, luego hay otro equipo, que va colocando y va recogiendo los productos. Van a las ventanillas. Además, todo en Amazon, como siempre, lleva su código. Ellos van recogiendo, van dejando las fases. Por la siguiente fase. Hay gente que se dedica a andar cada día solamente y hace kilómetros y kilómetros y kilómetros por estos espacios, por estas cadenas de distribución. Cada persona tiene un trabajo muy rudimentario. Lo vais viendo, va recogiendo, va empaquetando. La propia aplicación te va a ir diciendo el tamaño de paquete que vas necesitando, ¿ves? Los empaquetadores, el tipo de caja, lo que tienen que poner. Porque vas todo tan bien medido, que es espectacular. Y aquí lo que dice, llega el código final, se llega a la recta final, escanean tu código de barras y ahí es cuando Amazon te manda el aviso de que tu paquete ya está. Te dispara las pegatinas y empieza ya el proceso. Ahí iría saliendo y empezaría el proceso de distribución. Ya empiezan a las zonas para el reparto. Claro, o sea, ahí cómo se va separando y luego ya empiezan a evolucionar el reparto. Alucinante, ¿verdad? Bueno, pues vamos por WhatsApp. Desde que Facebook adquirió WhatsApp, bueno, su gran creador Max Zuckerberg, que yo creo que todo el mundo conoce, pues ha estado de rentabilizar esta aplicación. Si os fijáis, el WhatsApp es una aplicación que todos, todos, todos usamos para comunicarnos. Es muy activa. Tenemos grupos, tenemos grupos familiares, grupos de amigos, grupos de actividades, grupos para salir, grupos para hacer caminatas, excursiones. Y luego, en este caso, lo más interesante del WhatsApp son los estados de WhatsApp. Los estados son una gran forma de usar para comunicación, ¿no? Podemos hacer stories de nuestra vida en los estados, ¿no? Podemos comunicar cosas a la gente. La gente las ve cada día, ¿no? Y no solo eso, nos gusta que los vean y nos gusta saber quién nos ha visto, quién no ha publicado un estado y luego al tiempo estamos viendo quién le está cotidando. Entonces, quizás nos está, si es importante, que hasta tenemos terminologías. WhatsAppeamos o guaseamos. Yo también no digo a gente que dice guasear. De guaseo, espera. Mándame un WhatsApp para hablar. Se usa para quedar, se usa para todo. Mandamos fotos, mandamos archivos. Lo usamos para listas de compra. Lo usamos para... ¿Quién no tiene un grupo de WhatsApp consigo mismo, que ha creado a través de alguien, para mandarse notas y recados y cosas que ha de hacer? Incluso hasta de recordatorio lo usamos, ¿no? Bueno, pues en las stories es el futuro de la publicidad para nuestros smartphones. Hasta ahora hacíamos la publicidad en redes sociales para llevar a los usuarios a nuestra web y que ahí realizaran la compra, ¿no? Pues a eso le llamábamos acciones de inbound marketing. Pero, ¿cuál es el problema del inbound marketing? El riesgo a que perdamos los usuarios en todo el proceso de llevarlos a la web, de que abandonen en el camino... Bueno, pues el futuro está en la nueva tendencia que son las stories patrocinadas en nuestro WhatsApp. En principio, para estas stories patrocinadas, sabemos que hay actualmente en torno a 400 millones de usuarios activos al día. Así que, imaginados eso, monetizado lo que puede llegar a ser. O sea, una auténtica barbaridad de dinero. Así que, eso ya entraríamos dentro de lo que se llama el social shopping. El social shopping, además, ya es una auténtica realidad gracias al Facebook Marketplace, al Instagram Shopping y, bueno, en el futuro yo creo que acabará siendo también el WhatsApp Shopping. Porque ya veo yo que la publicidad que quieren meter, como la publicidad patrocinada que ya tenemos en el Instagram, acabará siendo parecida en el WhatsApp y seguro que nos llevará a poder comprar en el WhatsApp. Bueno, aquí también podemos ver que los anunciantes cada vez estarán más atentos a desarrollar estrategias dentro de nuestras redes sociales para poder, bueno, promocionar nuestros productos. Si os dais cuenta, siempre que busquemos algo o sigamos a un perfil de determinadas características, nos empiezan a salir anuncios y publicidades relacionadas con nuestras búsquedas, ¿no? Para la aplicación lo que hace es recoger datos para que valoren nuestros intereses y gustos y nos devuelve publicidad, nos devuelve cliente, nos devuelve webs interesantes para valorar productos, ofertas, para que supuestamente están siempre asociadas con nuestros intereses. Bueno, pues vamos a los influencers. ¿Quién no ve a través de su móvil a influencers? Claro que sí, cada vez más, sobre todo los que nos vienen antes de YouTube y ahora que nos van viniendo de los canales sociales, por ejemplo, por Instagram. El marketing a través de influencers está cada día más en auge. Hay que reconocer que de momento YouTube es la plataforma con más búsquedas después de Google. Los influencers o youtubers son líderes de opinión y además tienen grandes comunidades de seguidores. Generan bastante credibilidad porque la gente ya no quiere escuchar a famosos prefabricados de estos que vemos en la tele, que veíamos en la tele antes, sino a personas comunes y corrientes que tienen algo que decir y además tienen un grupo de personas detrás de ellos que confían en sus opiniones. Por supuesto, si algunos de vosotros tenéis hijos, los hijos ahora, sobre todo los que son mayores de, bueno, 10, 8, 9 años, 10 años, están viendo todo el día influencers, los usan para seguidores, para aprender a jugar a videojuegos, los usan para las chicas, por ejemplo, para aprender a maquillarse, a vestirse, tendencias de moda, para ver que, por ejemplo, canales especializados en mecánica, en deportes, en usos de cosas, realmente hay una gran comunidad de youtubers muy interesantes con mucho que decir. En este caso, podemos apostar que hay dos tipos de estrategias para el marketing influencer de YouTube. La primera sería encontrar un influencer de gran audiencia y ofrecerle alguna colaboración o intercambio económico y si el precio se escapa de las manos, pues sería buscar un acuerdo con un micro-influencer que también estaría, bueno, que estaría del mismo sector, ¿no? Los micro-influencers, a diferencia de los influencers, tienen menos seguidores, pero es verdad que estos son de muchísima mayor calidad porque son de un nicho más concentrado y generan muchísima más confianza. El 60% de los profesionales de marketing ya usan micro-influencers en el centro de las estrategias de marketing. Y, bueno, vamos a las búsquedas por voz. La integración entre los altavoces y el email marketing va siendo ya cada vez más posible. Esto quiere decir que nuestros altavoces digitales han llegado para hacer mucho, mucho ruido y satisfacernos. Ya sabes, nuestros altavoces digitales nos pueden leer los mails, nos pueden hacer las listas de la compra, nos pueden decir el tiempo, o, bueno, y nos pueden hacer también incluso búsquedas relevantes que hemos hecho en los últimos días, nos las pueden recordar. Imaginaos, si tú de repente le preguntas por zapatillas rojas, pues no te extraña que te empiecen a llegar correos relacionados sobre zapatillas rojas, publicidad en tu Instagram sobre zapatillas rojas o en tu Facebook Marketplace. Así que todo esto será una tendencia. Dentro del mundo del marketing hablaremos de SEO para estas búsquedas por voz. Estas búsquedas por voz las haremos tanto por nuestros móviles como por los altavoces inteligentes, que en la mayoría de las ocasiones ya hasta los tenemos sincronizados. Hablaremos a nuestros dispositivos para hacer nuestras búsquedas. Y aquí será muy importante lo que se llaman las keywords, o sea, nuestras palabras, nuestras palabras clave. Tienen que ser muy parecidas a nuestro lenguaje humano y cada vez más naturales. Estas palabras clave serán cuanto más importantes, cuanto más específicas sean. No será lo mismo buscar unas zapatillas que unas zapatillas de deporte de color rojo de la marca Shimpun. Bueno, tenemos que Google es el gran protagonista de las búsquedas que realizamos a través de nuestro móvil, como no Google. Como no, Google gestiona aproximadamente el 70% de las búsquedas y de nuestros ordenadores en computer, en desktop, y el 90% en móvil, 90%. Queda claro que nuestro buscador por excelencia en nuestros móviles es Google. Y si le sumamos la asistencia por voz, nos podemos dar cuenta, como veis en este diagrama que tengo aquí puesto, que cada vez van aumentando las búsquedas. La asistencia por voz en los últimos seis meses ha ido subiendo y fijaros, en los últimos seis meses la barrita verde nos dice que el 41,6% de la gente ha empezado a usar comandos de voz. Entre seis meses y un año, el 19% va bajando hasta los anteriores tres años. Fijaros que ha empezado incremento los últimos seis meses de protagonismo para nuestras redes. ¿Por qué nos interesan mucho las búsquedas por voz? Bueno, pues para las búsquedas por voz es lo que os decía. Nos interesa mucho ser muy precisos y usar las keywords. Y es muy importante usar lo que llamamos los snippets. Los snippets son los fragmentos destacados que utiliza Google, que son el resultado que nos aparece en el primer puesto del buscador. Nos ofrece un resumen de una respuesta de nuestra pregunta. Fijaros aquí, ¿no? Yo pregunto, ¿cómo abrir una cuenta en Twitter? Y lo primero que me devuelve, esto es el snippet, ¿no? Nos ha buscado la primera que ha salido y nos responde mi pregunta, ¿no? Lo que hay que hacer, colocar el nombre, usar la dirección de email, usar una contraseña. Fijaros qué ilustrativo. Bueno, pues esto nos... ¿Qué nos devuelve? Una respuesta muy clara y muy concisa en base al contenido que ya está creado en Internet. Con lo cual, tener presencia en este tipo de resultados ayuda a resolver dudas a través de la búsqueda por voz. Por eso Google pretende optimizar, hay que optimizar todo lo que se llaman los metatítulos y las metadescripciones de cada cosa, cada artículo que tú subas a un blog, de cada cosa que postees, para que así vayas dando con información enriquecida que favorezca, sobre todo, la búsqueda por voz. Ya que, cuanto más preciso seas, pues más efectiva será la búsqueda y la respuesta. Sabéis que tenéis que tener en cuenta que para estos resultados por voz lo podemos hacer a través de nuestros móviles, pero también lo podemos hacer que nos los devuelvan nuestros asistentes, ¿no? Como Siri, como Alexa, como Google Home. ¿Qué conclusión sacamos? Bueno, pues la conclusión está clara. Que necesitamos contar con fragmentos bien destacados y bien optimizados y, sobre todo, prever los tipos de consultas que van a tener nuestros clientes. ¿Qué les podemos ofrecer de interés? ¿Qué podemos hacer para responder a sus preguntas con las cosas que nosotros publicamos? Cuanto más generadores de contenido específicos seamos y cuando nuestros contenidos respondan a las dudas, inquietudes o intereses de nuestras personas que tenemos como posibles clientes, seremos muchísimo más precisos y ayudaremos a generar tráfico hasta nuestra web. Bueno, pues ya sabéis, a partir de ahora, si tenéis un blog, si tenéis un website, si publicáis, acordaros de todo este tipo de cosas para que podáis ser cada vez más precisos. Fíralos, aquí os he puesto un Google Home, también tenemos a Alexa. En fin, las búsquedas por móvil, recordaros que cada vez son más locales, ¿vale? Entonces, la búsqueda móvil cada vez supera más a la de escritorio, son más propensas a ser locales porque tú estás ahí en tu entorno y en tu hábitat. Y, bueno, pues empezamos a buscar palabras de localización como búscame el próximo McDonald's que esté cerca de aquí o búscame la tienda, el horario de la tienda que tengo al lado de mi casa para saber a qué hora cierra. Es imprescindible para eso recordar que demos de alta nuestros negocios locales en Google My Business para que nos ayuda para el posicionamiento GPS, para que cuando los busquemos en nuestros terminales estén activados y nos ayude con las búsquedas por voz. Ya os he dicho que, importantísimo, las búsquedas por voz van encaminadas a resolver dudas del usuario en tiempo real y satisfacen necesidades. Imaginaros, ¿vale? Conversaciones que necesitamos responder. ¿A qué hora cierra una tienda? ¿Cuál es el próximo vuelo que sale del aeropuerto? ¿Cuánto tarda un taxi en mi casa? ¿Qué hago una búsqueda en Uber? ¿Cuánto voy a tardar en que venga? ¿Vale? Importantísimo. Bueno, vamos con el uso del vídeo. ¿Qué nos permite el uso del vídeo? Bueno, pues es importante darnos cuenta del aumento del uso del vídeo como tendencia para el marketing en el 2020. A la mitad de los consumidores les inspira mucha confianza ver un vídeo de un producto antes de comprarlo en línea. Normalmente, cuando nos recomiendan algo, intentaremos buscar información por internet a través de las cosas que nos vayan ofreciendo y cuantas más vídeos veamos, más seguros estaremos de nuestra compra. El 72% de las marcas dicen haber mejorado su tasa de conversión gracias a la utilización del vídeo. ¿Vale? O sea, aquí fijaros, el vídeo en directo seguirá creciendo. El streaming ya es una opción, perdonadme un segundo, voy a ver a vos, porque ya llevo mucho rato hablando y estoy un poquito seca. Bueno, el vídeo a través del streaming nos ofrece opciones válidas al alcance de cualquiera. Además, nos trae formatos innovadores como la realidad virtual, la realidad aumentada. Hay muchísima posibilidad de interacción en las marcas. Fíjate, el 72% de las marcas dice haber mejorado su tasa de conversión gracias a la utilización del vídeo. ¿Vale? Plataformas como Facebook, Instagram, LinkedIn, comienzan a dar más importancia a los contenidos en formato vídeo. Fijaros todos los vídeos que nos encontramos cada día en nuestras stories del Instagram, de esos influencers que seguimos, de esas historias que nos encontramos, de gente que nos interesa y nos cuentan cosas. Así que, fijaros, el streaming cada vez tiene más popularidad. Incluso a veces nos hacen demostraciones. Bueno, nos hacen desempaquetados de productos, nos enseñan productos, nos enseñan gente entrenando, entrenamientos. O sea, podemos encontrar todo, todo tipo de cosas. ¿Y esto por qué nos sucede de más? Bueno, pues porque los costes bajos que llevan esta producción de vídeo, pues ayuda muchísimo. A producir más vídeos con nuestros terminales y con apps que vienen instaladas y la mayoría casi gratuitas, ¿no? Producen una calidad aceptable y esta grabación de Marketing Mobile, hace unos años que era impensable, ahora mismo, pues ya tiene gran madurez y entra dentro de lo que se llama el Mobile First para gran parte de las empresas del mercado, ¿no? Adaptan cosas de la web a los dispositivos, adaptan el tipo de contenido y el formato, ¿vale? Y ya no solo esto, sino que incluso nos pueden llegar a interesar los usos de vídeo de cara a los 360 y cosas así. Bueno, es importante, aquí no me quiero parar mucho, que es importante que también optimicemos nuestras palabras clave, nuestras formas de búsqueda, hagamos vídeos en función de las tendencias que hay en el mercado para promocionar nuestros productos. Si de repente, fijaros, ahora estamos hablando del tema por excelencia es el coronavirus, pues entonces si tenemos algún producto que podamos relacionarlo de alguna manera con algo, pues imaginaos que tenemos una empresa de moda, pues haremos mascarillas personalizadas o de nuestra marca o con un modelo exclusivo y intentaremos optimizarlos con nuestras palabras clave, con esa tendencia para generar tráfico hacia nuestras webs. El marketing de contenidos también es muy importante, pero en general es todo. Todo el marketing que hemos de hacer tiene que estar basado en contenido, en ofrecer contenido que pueda ser interesante y pueda ser de interés para nuestro usuario. Fast content, ¿qué os puedo decir? El fast content por excelencia es el vídeo del Instagram que dura 24 horas y ahora es muy listo y lo pillas, o bueno, a lo mejor tampoco tiene demasiado interés como para que te lo quieras quedar. Pero bueno, es un marketing que va muy rápido, que cada vez se genera más rápido y de interés, incluso a veces que desaparece para hacerse más interesante. Llegamos al inbound marketing, ¿no? El inbound marketing de hace mucho tiempo es muy interesante de cara a hacer tendencia de marketing y usar el marketing para nuestros terminales, pero va cambiando, ¿no? Antiguamente el proceso de venta y de marketing dejaba al cliente como nuestra última prioridad. Primero hacíamos el marketing, luego la venta, luego el cliente y ahora ya con esta inmediatez que nos ofrecen nuestros terminales móviles vamos cambiándolo, ¿no? Le llaman el marketing flywheel, que es una nueva tendencia que acaba, que ofrece, bueno, que es una demanda de mercado para que esté centrada en el cliente, ¿no? Como antes que era el punto final, como veis en este primer dibujito, ahora el cliente es el centro de la experiencia, ¿no? En el centro del proceso y está todo el marketing, las ventas, el servicio, el cliente, todo gira en función de él, ¿no? Como antes que era un funnel en el que el cliente era el punto final, ¿no? Ahora el marketing es mucho más complejo, pero también mucho más interesante, ¿no? Es un proceso circular, el consumidor va avanzando, va creciendo en el proceso y se juntan, ¿no? Se juntan conceptos de deseo, de atracción, de engagement. Así llegamos al corazón de nuestros clientes y en realidad llegándoles al corazón vamos a ser muchísimo, muchísimo más eficaces en la venta, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Porque las expectativas de las personas hacia los servicios que recibíamos como clientes han ido cambiando. Antes tenías un problema, llamabas al servicio al cliente, esperabas al teléfono, pasaban 10 minutos, no te respondían, te pasaban a otro departamento y así, así, así hasta que te agotabas. Es que ahora es súper fácil. Ahora coges, te vas a la cuenta del cliente de Twitter o de Instagram, le pones un mensaje directo o le pones una publicación y enseguida te puedes poner en contacto a través de ellos o también por el boca a boca, ¿no? Que es el mayor impulsor de crecimiento. Por tanto, bueno, pues es como un volante, ¿no? Si os fijáis, la ironía de esto es que es casi un volante, ¿no? Para que el cliente casi que sea el que conduce y ya está nuestra web y nuestros líderes muy simbólico, ¿no? Y, bueno, en el fondo es una nueva tendencia y veremos a ver si esto consigue dejar de jugar en el tradicional para centrarnos en este tipo de modelo, ¿no? Bueno, me gustaría enseñaros un caso muy interesante que es tendencia también para nuestros móviles. A ver si pueden ver en tiendas, pero de aquí a nada estará implantado en nuestros teléfonos móviles, que es una de las opciones infinitas y maravillosas de Aliexpress con los probadores virtuales. Yo no sé si alguno de vosotros ha tenido la inmensa suerte de probar un probador virtual, pero igualmente que antes os me gustaría enseñaros una demo, ¿no? Para que veáis cómo funciona, ¿no? Hay muchas formas. Podéis ver en tiendas, en espejos. Esto va a acabar implantándose en nuestros teléfonos móviles de manera que dentro de una app nosotros podamos elegir. Fijaros qué interesante. Yo entro, puedo ir eligiendo las prendas. Hasta aquí todo estupendo, pero lo más interesante es que yo luego puedo hacer dos cosas, ¿no? Por un lado, voy sacando información sobre el producto. Fijaros aquí, voy eligiendo tallas, voy eligiendo colores, voy viendo si hay stock. Si no hay stock en la tienda, puedo ir encargándolo, puedo ir eligiendo. O sea, que puedo ir probando diferentes opciones, todas ellas. Ver las propiedades que tiene mi producto. Combinamos toda la precompra que podemos hacer en este servicio, ¿no? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, pues que esto no sería muy novedoso. Esto es lo de siempre, ¿no? Que hasta ahora más o menos podíamos tener. Lo que pasa es que nos lo hacían los cajeros de las tiendas. Ahora ya nosotros con Amazon o con Zara, H&M, muchísimas marcas que conocemos ya lo podemos hacer con estos asistentes. ¿Y qué es lo más interesante? Bueno, pues lo más interesante es que ya tenemos hasta probadores virtuales en los que nosotros podemos, o bien, ponernos delante del probador y que se nos ponga una imagen de cómo seríamos nosotros, cómo sería aquí, ¿no? Cómo sería nosotros con esta ropa. En este caso, veis, esta chica se está probando diferentes modelos y le va devolviendo cómo sería su imagen con esa ropa. Aquí ya no hace falta probársela realmente. La propia aplicación simula tu cuerpo, ya os digo, bien os coge por registros biométricos vuestras medidas y las implementa o bien por alguna foto os va haciendo la modificación, ¿no? Entonces, al final, tú te vas haciendo una idea de cómo este tipo de ropa te va a quedar, con lo cual, el proceso de compra se hace muy rápido, muy rápido y muy dinámico. Me gustaría también enseñaros el caso Tesco para algunos que habéis estado en alguna de mis clases. A ver, perdóname, no sé si se me queda aquí. Ah, sí, sí, sí que viene. El caso Tesco es también una forma interesantísima, ¿no? de venta a través del móvil, ¿no? Otro de los modelos de éxito de negocio a través del móvil. Este caso es, a mí me encanta, me parece maravilloso, uno de los mayores supermercados del mundo. Tesco compite con Walmart, bueno, muchísimos. Y Mart, el objetivo es incrementar sus ventas de una forma fantástica y entonces les ocurre, ¿no? Eligen el pueblo coreano que es el segundo más pueblo más trabajador del mundo, odian ir al supermercado, es un target estupendo porque están abarrotados, porque hay muchísima gente, la gente está cansada, no tiene tiempo. Bueno, pues vamos a llevar la tienda a la gente. Fijaros qué buenísima idea. ¿Qué lleva todo el mundo en su bolsillo? Un terminal, ¿verdad? Bueno, pues como llevo un terminal voy a crear una tienda virtual y, bueno, voy a situarla en un sitio donde la gente, donde haya muchísima gente, pero gente que esté de paso y tenga un poco de tiempo para comprar. Fijaros, idénticos a los de las tiendas físicas, los anaqueles o los exhibidores o los mostradores y la diferencia es que tú puedes comprar por el teléfono. Cada producto tiene su código QR, ese código QR te lleva a un carrito virtual donde vas haciendo tu compra. Fijaros, qué simple, qué sencillo y encima, daros cuenta que estamos en el andén del metro, estamos esperando para hacer un viaje, no nos interrumpe en nada nuestra vida, al contrario, nos entretiene, nos lo soluciona, responde a una de las premisas del marketing, que es satisfacer al cliente, ahorrarle tiempo, ahorrarle costes, fijaros, es como comprar en la tienda y además te lo llevan a casa y fijaros, comodísimo, resultado, la gente puede comprar donde esté y donde quiera y en el momento que quiera. Así que es una estrategia de marketing de cercanía maravillosa que junto con el uso de la aplicación y el código de producto gestiona hacer la compra de una manera sencillísima. Por geolocalización, te encuentran demográficamente y por ubicación encuentran los envíos y los pagos completos de la misma. Así que imaginaros el incremento de consumidores que tuvieron en 76%, el 130 en ventas online en el principio de la aplicación y mirad, cadena número uno, mercado online. Fijaros qué pedazo de negocio para a través de un smartphone. Os traigo ahora otro ejemplo muy, muy típico de ahora, muy actualizado de cómo se está haciendo también mobile marketing, negocios, casos de diferentes usos que se pueden dar a nuestros terminales en estos tiempos tan inciertos que estamos viviendo. cuando el coronavirus ha llegado a nuestra vida, bueno, pues nuestros mobiles también son una ayuda en este caso para poder usarlos para algo útil. Tenemos la aplicación, en este caso, una aplicación de tantas que se han hecho particulares de empresas que con ellas ayudan a hacer tracing o lo que es seguimiento de casos para poder rastrear entre nuestros empleados, entre nuestros clientes, posibles casos para atajar problemas debido a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, fijaros, tenemos una app, la app es muy simple, se instala en el teléfono y tienes que tener tres ajustes hechos, GPS abierto, Wi-Fi abierto, Bluetooth abierto. Por supuesto, estas aplicaciones siempre, siempre cumplen con la ley de protección de datos. Quiere decir, no se quedan con nuestros datos personales, lo único que nos interesan son el código que tienes asignado, siempre se acaba asignando un código a esta, yo soy tal persona, tengo tal código y lo que se hace es que a través de, en este caso, porque no todas funcionan igual, esta sí que funciona por la ubicación, entonces te avisa de cuando tienes, tienes que tener siempre la aplicación abierta cuando estás cerca, cerca de un caso, ¿no? Cuando alguien ha detectado y alguien ha notificado un caso de coronavirus, bueno, pues con esta aplicación, tú, por ejemplo, en este caso es para las ciudades inmensas que hay de BBVA en España, bueno, si tú has estado cerca de dos metros de otras personas que han dado positivo, te informan para que te puedas mantener en distancia de seguridad. En esta zona ha habido casos o ahora mismo hay una persona que lo ha padecido para que tú mismo puedas protegerte ante este tipo de casos. Estas casuísticas ayudan también para que cuando alguien se ha hecho un test PCR y ha dado positivo, la persona que tiene asignado un código es notificado para que se pueda ir a su casa y hacer la cuarentena correspondiente mientras tiene el virus activo en el cuerpo y de esta forma frenar la propagación y crear una mini pandemia dentro de su entorno, ¿no? Hay otra muy parecida que se está implantando en España a nivel global y institucional que se llama RADAR COVID, ¿no? Ahora mismo está en fase de súper, súper toda esta aplicación de hecho en todas las comunidades autónomas de Madrid y de Madrid de España, perdón, la tienen autorizada y precisamente me venía la palabra Madrid a la cabeza porque en Madrid ahora mismo se están haciendo muchísimas pruebas para implantarla. De hecho, está autorizada la implantación en Madrid y se está haciendo un estudio en lo que es la Sierra de Guadarrama que es a los alrededores de Madrid y se está haciendo para ver la fiabilidad y el seguimiento que hacen. Dicen que con que haya un 10% de la población en poblaciones pequeñas que lo tenga instalado, el seguimiento que se hace es muy interesante. Con esta aplicación, ¿no? Te van informando el nivel de exposición al que estás, ¿no? Si hay un radar COVID la tienes que tener activada, en este caso que veas que es activo. En esta no necesitan su GPS, va por Bluetooth, ¿vale? Y esta está muy asociada a cuando la gente se ha hecho un 3PCR. En este caso es cuando alguien se hace un 3PCR y sabe positivo le asignan un código. En este caso se llama código de diagnóstico. El código de diagnóstico se mete en la app de manera que se puede rastrear tu zona con la gente que has estado en contacto con esa misma aplicación y le saltará un aviso a la persona anónimo en el que le dice que ha estado en los últimos 7 días con alguien que está diagnosticado con el mismo fin de antes, ¿no? Con el mismo fin que es que esa persona tenga conciencia de que ha estado cerca de una persona que lo está padeciendo para que se haga un test para saber si lo tiene. En caso de que lo tenga también avise y además en caso de que lo tengan se pongan en cuarentena, ¿no? Estas aplicaciones son en todo caso gratuitas, son de carácter anónimo lo que os decía cuando alguien sale positivo le ofrecen un código de diagnóstico que es lo que tú metes a la app con lo cual ese te protege los datos personales en ningún momento se mete ningún dato personal tuyo simplemente a través del bluetooth ha conectado con los otros teléfonos con que tienen la misma aplicación y mandan como datos de seguridad encriptados para ir haciendo esos mega radares o mega puntos de GPS en los mapas, en este caso en la anterior os decía que sí que necesitaba GPS esas se utilizan dentro de instalaciones como tipo BBVA sé que hay muchísimas empresas multinacionales muy grandes que los están implementando en este caso como es una una app el nacional digamos es una app que no necesita GPS para contactar así que bueno pues os he hecho un pequeño repaso ¿no? de cosas muy importantes que me parecen a mí casos y ejemplos fantásticos de cosas que podemos hacer para usar nuestros teléfonos modelos de éxito que tenemos implementados en nuestra vida que a veces ni siquiera somos conscientes de que son tan de éxito y las usamos en nuestro día a día con muchísima muchísima normalidad sin darles mayor importancia o sea que que bueno aquí os he dejado así que bien bueno pues espero que os haya gustado la presentación espero que hayáis disfrutado del webinar y bueno pues si tenéis alguna cosita que tenemos tres minutitos antes de terminar pues será un placer contestaros y si no pues esperaré un minutillo y me despediré de todos vosotros dándoos las gracias a todos los que habéis estado atendiendo deseando que hayáis disfrutado de esta clasecilla y hayáis disfrutado de este ratito que hemos pasado juntos y espero haberos ilustrado y haberos ofrecido alguna idea que podáis utilizar para vuestros negocios si lo tenéis para vuestras comunicaciones si tenéis un blog incluso para vuestras cosas personales gracias Rosario muy interesante mis gracias gracias a ti por haber estado ahí escuchando y bueno pues eso deciros que si os interesa saber más cosillas pues ya sabéis que desde ALDE ofrecemos un montón de contenidos podéis seguir el canal de Youtube de la escuela que tiene un montón de clases como esta y si os interesa saber más de la escuela o incluso bueno incluso participar en algunos de sus programas pues ya sabéis poneros en contacto con ella os han dejado también en el propio en el propio chat un dato de contacto para que uséis pues si queréis acceder al máster de marketing digital así que bueno daros las gracias a todos ha sido un placer y bueno me despido aquí y ahora y os deseo que tengáis una estupenda bueno para mí una estupenda tarde los que estáis en otros países con la diferencia horaria pues un estupendo día ha sido un placer estar con todos vosotros y nos vemos pronto o en algún otro webinar como este que hago de vez en cuando un saludo a todos un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos y nos vemos Gracias.